Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Para vivir necesitamos consumir oxígeno. Para este proceso, para este tema, nosotros debemos hacer un recuerdo de que nuestra vida necesita obligatoriamente de este elemento gaseoso, que es el oxígeno. ¿Qué cosa es la respiración? Se dice que la respiración es el intercambio gaseoso entre el ambiente y el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, nos estamos refiriendo netamente a la estructura celular. Entonces, cuando hablamos de este proceso de respiración, quiere decir que el gas de oxígeno tiene que llegar a nivel de la célula. Nos dice también que tomamos el oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de carbono. Eso es parte del proceso de respiración. Es el intercambio. Nosotros recogemos el oxígeno del aire y luego vamos a verter el dióxido de carbono al aire. Ya después de haber hecho un recorrido de cegas por todo nuestro cuerpo y haber llegado a nivel celular. Se dice que además tiene como objetivo final la generación de energía de nuestros nutrientes. El aparato respiratorio está formado por dos grupos. El grupo de las vías respiratorias y el grupo de los pulmones. Las vías respiratorias comprenden fundamentalmente las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Mientras que los pulmones básicamente van a contener a los alveolos pulmonares, donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Acá en esta imagen se puede observar cómo es el recorrido que va a hacer el aire una vez que ingresa a nuestro organismo. En este esquema vemos los mismos órganos que ya hemos mencionado. En el caso de las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios. Y a nivel de los pulmones encontramos básicamente ya los bronquiolos y el alveolos. La función básicamente es la de realizar el intercambio gaseoso. El medio ambiente, vamos a recoger el oxígeno y nosotros vamos a, una vez que metabolizamos o transformamos eso a nivel celular, vamos a botar de nuestro organismo el dióxido de carbono, que va a ser eliminado. En el esquema inferior se ve fundamentalmente la estructura de un alveolo. El oxígeno que está entrando va a pasar a lo que vendría a ser el vaso sanguíneo, convirtiendo una sangre que fue inicialmente de color oscuro o azulino a un color rojo, ¿cierto? Oxigenando. Normalmente la sangre viene con el desecho, que es el dióxido de carbono, que se va a verter al alveolo. El alveolo va a botar el CO2 y el mismo alveolo va a recoger a su vez lo que vendría a ser el oxígeno. Que va a pasar a los vasos sanguíneos y de esa manera continúa el recorrido. El proceso respiratorio fundamentalmente cumple dos etapas. Una de ellas es la inspiración y la otra es la expiración. La expiración es el ingreso de aire hacia los pulmones, que deben llegar fundamentalmente al nivel de los alveolos que están dentro de los pulmones. En el caso del ser humano posee dos pulmones. El pulmón derecho normalmente está dividido en tres porciones, a lo cual se le llama tres lóbulos. Y el pulmón izquierdo está dividido en dos porciones, a lo cual se vendría a ser dos lóbulos. Los órganos. Están indicados en este esquema cada uno de los órganos por donde ingresa el aire. El aire va a ingresar por la nariz. En algunos casos excepcionales puede entrar por la boca, pero ambos se van a unir en la parte posterior, que corresponde fundamentalmente a la faringe. Luego de ello tenemos la laringe, donde se van a encontrar las cuerdas vocales, para descender por la traca, que está formada por una serie de anillos cartilaginosos. En la parte inferior se va a dividir en dos, formando los bronquiolos, derecho e izquierdo, que también están formados por anillos cartilaginosos. Y estos bronquios se van a ramificar dentro del pulmón en unas estructuras o conductos más delgados y finos, que son los bronquiolos, para llegar luego a los alveolos. Los bronquiolos y alveolos están ya dentro de los pulmones. Por debajo de los pulmones se encuentra un músculo, que es el músculo diafragma, quien permite fundamentalmente el proceso de la respiración. La función, yo observo acá los pulmones, donde va a llegar el aire. A nivel de los alveolos, la zona azul es la zona de la sangre venosa, se entrelaza con el alveolo. El alveolo se convierte en rojo debido a la presencia del ingreso del oxígeno a la sangre y de esa manera se oxigena. A nivel celular, básicamente, el vaso sanguíneo trae el oxígeno, lo va a verter en el interior de la célula, la célula lo va a procesar, obteniendo de ahí la energía, y luego va a botar el desecho, que es el CO2, que es parte del proceso normal de la respiración celular. Vemos en este esquema también nuevamente el proceso de la respiración, ¿no es cierto?, a nivel de los alveolos y el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo venoso, que conlleva dióxido de carbono, va a verter ese dióxido de carbono al alveolo. El alveolo que ha recogido el oxígeno va a transportar eso hacia los vasos sanguíneos, convirtiéndolo en sangre oxigenada o sangre arterial. Las etapas son dos de la respiración, la inspiración y la expiración. La inspiración es el proceso de ingreso de aire, del aire del medio ambiente hacia el interior de los pulmones, haciendo el recorrido por toda la vía respiratoria, mientras que la expiración es la salida del aire desde los pulmones hacia el medio ambiente. Esto ocurre fundamentalmente mediante el funcionamiento del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, quiere decir que se estira, se tensa totalmente, los pulmones son retraídos hacia abajo y, por lo tanto, el pulmón tiene que inflamarse. La expiración se da cuando el diafragma se relaja, se curva y el pulmón disminuye su tamaño y, por lo tanto, en ese momento se expulsa el aire que está acumulado en los pulmones, como se observa en este gráfico. En la gráfica se observa, pues, de que el pulmón se hincha debido básicamente a que el diafragma, que es el músculo en la parte inferior, se retrae para que esto pueda aumentar de volumen y cuando se relaja, normalmente el pulmón pierde ese volumen de oxígeno. Con eso concluimos nuestra sesión el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.